Hola que tal gente, mi nombre es el FedeLobo y bienvenidos a un siguiente, al siguiente episodio de Metal Slot 4 Creo que si, vamos a empezar por aca, maldita sea Oigan, oigan, no había notado que en la parte de arriba hay un contador, que pasa si llega a cero, nunca, nunca llego a cero Mira, tenemos ahí un monito, espero que esta viendo explote A ver, vamos a matar a este wey con calma, ok Que pedo, no, esta muy cabrón gente, no puedo disparar No puedo usar, no puedo usar esas madres, a ver, vamos a ver que pedo Oigan, no puedo usar esas madres, Frieda, Zoe' charging, Star Style Está bueno, a ver si si mejora Me acabo de meter por ahí unos ajustes Pero no sé qué pedo, eh Mira, da coraje que el chinchy vehículo Y estaba chido, ese, estaba chido Pero no entiendo qué onda ¡No, no, 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 no! Esos pinches cohetitos, esos que están ahí ¿Cómo? ¿Cómo joden? También cómo joden estos pinches soldaditos Y también cómo joden la puta madre del yunque No, lo siento, gente, respeto para las madres Bueno, menos para las madres del yunque, esa no Pareo de una mujer muy fea Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío ¿Qué fue? Ah, estupidenques Muy bien, prosigamos, prosigamos Eh, por abajo, por abajo está bien No, mejor por arriba, no, mejor por abajo No, mejor por arriba Por arriba es mejor Por arriba creo que hay zombies, ¿no? Ahí, güey Sí, por arriba hay zombies Ok, regresaron los zombies Regresaron los zombies Pero está reperro esta madre Vete, vete, vete ¡Oh! Me convertiste en zombie, güey Me convertiste en zombie Está bien Cheque cómo me mata el güey de atrás Ok, no me mató Dale Está frío, se vuelve más lenta Ahí está la cura, ahí está la cura No, ni madre No vas a convertir a nadie Vámonos, vámonos No, ni madre Este aquí no va a bajar nadie No va a bajar nadie No va a bajar nadie Se ven bien cagaditos Con sus Con sus pinches casquitos ¡Aguanta, aguanta, aguanta, aguanta! He de confesar, gente Que los caminos que estoy tomando ahorita No son los caminos que tomaba Cuando yo jugaba el E3 Es lo cuatro Entonces estoy explorando cosas nuevas Entonces yo siempre vivo por el camino de abajo ¡Oh! Ándale, cabrones Miren Miren Oh, mames Está bien loco este pedo, güey Lo desesperante de esto Es que sí te salieron un chingo De finches soldaditos, güey Pero bueno Ahí vamos Ahí vamos ¡Yeah! Ya no me quedan bombas Ya no me quedan bombas ¡Güey! ¿Güey? Ya no me quedan bombas Me acabo de cometer un grave error ¡Oh, no, 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 no ¡Oh! Muy bien Me defendí siendo zombie O'n madres Yo no voy a flakear ¡Yo no voy a flakear! ¡Oh! ¡Yo no voy a flakear! ¡Oh! ¡Jajaja! Zombies estupidos Venga, 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 venga Se puede gente, se puede No, yo creo que ya valió madre ¡Holy madres! ¡No! Los fedelobos no serán por vencidos Si sabes que hay un régimen fascista por ahí A ver, tal vez si voy saltando Tal vez no me escuchen Bueno, yo creo que ya valió madre Ya valió madre, vean, ya valió madre ¡Oh! Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos Oh, esta madre ¡No, no, 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 no Soy humano de nuevo, soy humano de nuevo Debo aprovecharlo ¡No, no, no! ¡Maldita sea! No importa, no voy a morir No voy a morir Ya quiero llegar, ya quiero llegar Y la granja a disfrutar Eso es lo que debes cantar para tener tranquilidad Aguanta, aguanta, aguanta ¡No, no, 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 no Pero no pueden durar Digo, no pueden negar que duré bastante Ya, ya, ya Mórense, pinches perros No son perros, son zombies ¡Ah, ja, ja! ¡Qué cagado! A ver, aquí hay ando ¿Dónde vas, güey? ¿Dónde vas, güey? No, gracias a ti Gracias a la vida por encontrarnos ¿No, nene? ¡Oh, Dios mío! Ya aquí donde los pinches, este... Donde los jefes empiezan a blackear, güey ¿Qué pedo? ¿Por qué una pinche en jeta de payaso, güey? ¿Ya? Vamos a meterle otros 10 varos A huevo ¡Cámaramar! ¡Cámaramar, corríjate! ¡Hijo de su magia! ¡Mira, no, macho! ¡Oh, Dios mío! Este cabrón, ¿qué está haciendo, güey? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo, güey? Tío, tío, tío Esas madres te convertían o en zombie A ver Vamos a dejar que nos conviertan ¡Muy bien! El zombie, eso es lo que quería ¡Toma! ¡Guacareada! ¡Y! ¡Guacareada! ¡Y! ¡Guacareada! ¡Y! ¡Guacareada! ¡Y! ¡Guacareada! ¡Sí lo podemos vencer! ¡Sí lo podemos vencer! ¡Cámaramara ya, ¿no? ¡Y! ¡Jijijiji! ¡Ay, Dios mío! Lo matamos a base de vómito ¿Cuándo has visto eso? ¿Cuándo has visto eso, gente? ¿Cuándo, cuándo, cuándo? A ver, ¿cuándo, cuándo? ¡Oye! ¡Misión! ¡Complete! ¡Di, di, 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 di! ¡Ah! Nos llevan a la siguiente locación ¿Qué cual es, gente? ¡Misión 5, start! ¡Toma, pendejo! Esta es la de los piratas Esa está bien desesperante ¡Tomen animales! ¡Tomen, tomen malditos animales! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¡Honey machine gun! ¡Rápido, rápido! ¡Corran, corran, corran! ¡Tomen, tomen piratitas! ¡Piratitas, piratitas! ¡Piratitas, time! ¡Ya, ya, piratita! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ajá! ¡Me le metí por el culo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya! ¡Perdí mi miedo y me chinga! ¡Toma, pirata, estúpido! ¿Y era por qué estamos peleando por piratas? ¡Wey! ¡Oh, Dios, Dios, Dios! ¡Dios mío! Estos piratas simbolizan la piratería que hay gracias al presidente, el presidente corrupto que compra piratería, ¿verdad? ¡Estamos luchando contra los piratas de la informática! ¡Ojo! ¡Aaah! Los piratas de la informática me vencieron con una hackeada. ¿Por aquí, güey? Bueno, yo creo que me voy por abajo. ¡Oh! ¡No se puede cerrar! ¡Oh, puta madre! ¡Maldita sea! Creo que por aquí también se salieron los calamarsitos. Bueno, vamos, 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 vamos a ver qué pedo, a ver si podemos aprovechar. Creo que este no se puede... Ok, ¿subes? ¡Ah, qué pedo! Sí, cabrones. Ya llegó Trevor, cabrones. ¡Eddy, me chinga! ¡Toma! ¡Toma! Venga, 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 venga. Ok, ojalá podamos aprovechar a ese, gente, porque está muy chida esta arma. ¡Ué! ¡Ué, ué! Ok, ya, ya, ya estuvo. ¡A huevo! Soy... Soy un hacker de la informática, gente. Yo también soy pirata. ¡Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¡No puede ser, no puede ser! ¡Oh! ¡Oh! ¡Jejeje! Me oye bien piquidote. ¡Oh! ¡Oh! ¡Me dieron otro, me dieron otro! ¡Dame un poquito de gasolina! ¡No se asujéis! ¡No se asujete! ¡No se asujéis! ¡Wii! ¡Aguántenme! ¡Voy a salirme de aquí! ¡Que necesita andar saltando! ¡Aguanta! ¡¿Qué?! ¡Ya no me deja! ¡Uuuu! ¡Tama! ¡No creo que ni quería! ¡Toma animal! ¡Toma! ¡Uy! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡A la superficie! ¿Sí es la superficie? ¡Ah, no! ¡No! ¡Sí es la superficie! ¡Malditos piratas informáticos! ¡Piratas de la música! ¡El día de hoy voy a acabar con todo eso! ¡Cuidado con la espada! ¡Cuidado con la espada! ¡No pirata! ¡Pirata imbéciloide! ¡Estos pinches barquitos hicieron un sello! ¡De los Metal Slugs! ¡Todos los barquitos se destruían así! ¡Y era! ¡Oh! ¡Y estaban muy chigones! ¡Es lo que quería decir! ¡Rocket launcher! ¡Toma animal! ¡Toma! ¡Oh! ¡Dios, Dios, Dios! ¡Oye nena! ¡Dame algo! ¡Esa es la hermanita de... ¡Oh! ¡No lo vi! ¡Estoy seguro que ni ustedes lo vieran! ¡Mira! ¡Pero Trevor muere con la bocota abierta! ¡Como cuando el pedelobo ronca de amadres! ¿Verdad que sí, güey? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? ¡Qué pendejo! ¡Corre, corre, corre! ¡Dios mío! ¡No, no, no! ¡Vaya que Peña invirtió en este juego! ¡En este capítulo Peña le invirtió a Vargo! ¡Le invirtió mucha! ¡Mucho a la armada de Peña! ¡Toma, toma, 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 maldita sea! ¡Tira, tira, tira, tira! ¡Mira! ¡Ese cuesta de huevón! ¡Son todos esos pinches diputados! ¡Que andan de huevones sin hacer nada! ¡Acabo de matar a un diputado! ¡Oh! Ya no tengo balas, así que me lo voy a rifar así ¡Madre! Estoy gastando pinche tiempo en matar a estos güeyes ¡Vámonos! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos, vamos, hombreros, vamos! ¡Eso simboliza el pueblo! ¡Que está saliendo por fin de las cadenas de la injusticia! ¿Verdad que sí, güey? ¡Oh! ¡No se acaban los pinches piratas! ¡Oh, no, vamos a morirse, güey! ¡Le salió todo el petróleo que se está vendiendo por la boca! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Bueno, voy a pasar por acá ¡Oh! 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 ¡Oh, gente, Dios, soy! Yo duro hasta donde me permita Pero ya hay veces donde ya está muy cabrón ¿Verdad que sí, güey? ¿Verdad que sí? Voy a agarrar esa medallita, espérate Oh, no me la puede llevar Bueno, pues véngase para acá, amiguitos Yo aquí morí una infinidad de veces Pero que no sabía dónde estaba el suelo ¡Mira! ¡Tengo Goku! ¡Uy! ¡Vamos de este lado! ¡Uy! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vamos, fui! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Dale un pinche! ¡Cáme, cáme, cáme! ¡Vientos! ¡Vientos, vientos, fui! ¡Vamos! ¡Vamos tú y yo juntos! ¡Ya! ¡Venga, fui! ¡Dale la madre! 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 ¡Vientos, fui! ¡Dale su madre a todos estos güeyes! ¡Oh! ¡Y caí al precipicio! ¡No importa, Marco! ¡Ah, qué idiota! ¡Qué idiota! Ahora voy a cargar con el Player 2 ¡Ja, ja, ja! Bueno ¡Rápido, rápido! ¡Rápido, rápido! ¡La que aparece en segundo! Si no, no voy a saber qué hacer con él ¡Ah, listo! Bueno, llegamos con el boss fight ¿Qué es eso? ¡No! Vamos a meterle otros 10 varos ¡Dios mío! ¡Vamos, Nadia! ¡Cúbrete! ¡Cúbrete, Nadia! ¡Ay, Nadia! ¡Yo te voy a cuidar! ¡Yo te... ¡Ah! No siento, Nadia No pude hacerlo Ok, Nadia Yo te cubro desde aquí abajo ¿Ok? ¡Ay, Nadia! ¿Por qué no haces nada, Nadia? No voy a protegerte, Nadia Hasta donde yo pueda, ¿ok? ¡Ay, Nadia! Bueno, gracias a Nadia Que me dejó una... Una heavy machine gun ¡Oh, Dios mío! ¡Qué pedo con esos pinches misilotes! No sabía que salían por el otro lado Pero bueno Pues aquí estoy seguro, ¿no? ¡Oh! Lo siento ¡Ah! Cámara, Nadia dice Yo no quiero quedar como un idiota hoy ¡Venga! Venga, Nadia Ahora sí te está risbando ¡Oh! ¡Tamade! Estoy quedando muy mal ¡Maldita sea! No imagínense En el 5 Cómo pierdo, gente No voy a perder Mi Rocket Launcher No voy a perderlo ¡Vientos! ¡Nadia! Oye, qué bonita se ve Nadia saltando ¡Qué bonita! ¡Ah! Así es ¡Misión Complete! ¡Vámonos! ¡Vámonos, Nadia! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Muy bien Mira aquella ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! ¡A la misión imposible! ¡Final Mission! ¡The Sword! Pero bueno, gente Así que vamos a dejar En este episodio De Metal Slug 4 Espero que vean el siguiente Voy a dejar una meta De mil likes Mil likes Y vemos el siguiente episodio De Metal Slug 4 Bueno, por eso es todo Muchas gracias, gente ¡Bye! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!